Y no hay ninguna violación al tratado, además son procedimientos que están establecidos, es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días y luego, si no se está de acuerdo, se va a un panel internacional. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día. ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16. Y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el Zócalo. Y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo. Y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto. Pero no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos.